Ley de Transparencia Corporativa. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? Aquí le vamos a contar. No se lo pierda, ponga atención. Los objetivos principales son entender primeramente qué es el FinCEN, de qué se trata la Ley de Transparencia Corporativa y qué es el reporte BOE. Además, debe comprender por qué se debe reportar la información sobre los dueños y qué información debe entregarse. Conocer quiénes deben presentar el reporte y quiénes están exentos. Conozca cuál es la manera que debe presentar y cuáles son las penalidades en caso de no hacerlo. ¿Qué es el FinCEN? Es la oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El director del FinCEN es nombrado por el secretario del Tesoro y reporta al subsecretario del mismo para el terrorismo e inteligencia financiera. La misión del FinCEN es proteger el sistema financiero de usos ilícitos, combatir el lavado de dinero y promover la seguridad nacional a través de la recopilación, análisis y difusión de inteligencia financiera y el uso estratégico de las autoridades financieras. ¿Cuál es la nueva Ley de Transparencia Corporativa? Para que usted lo entienda muy bien, la CTA, Ley de Transparencia Corporativa, es una ley federal que crea importantes requisitos federales de presentación de informes para la mayoría de las empresas estadounidenses, incluyendo las corporaciones, sociedades y las Limited Liability Companies. ¿Qué es el BOI? El Beneficial Owner Information, el reporte que debe presentar. Este es el requerimiento de información de los beneficiarios que fue establecido por la Ley de Transparencia Corporativa para ciertos tipos de corporaciones, compañías de responsabilidad limitada y otras entidades similares, creadas o registradas para hacer negocio en todos los Estados Unidos y sus posesiones. La CTA autoriza al FinCEN a recopilar esa información y divulgarla a las autoridades gubernamentales e instituciones financieras. La CTA y sus reglamentos de implementación brindarán información esencial a las fuerzas del orden, las agencias de seguridad nacional y otros para ayudar a evitar a los delincuentes, terroristas, proliferadores y oligarcas corruptos para que no oculten el dinero ilícito u otras propiedades en los Estados Unidos. La CTA es parte de la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020, el Anti-Money Laundering Law, AML, por sus siglas en inglés. ¿Y por qué las compañías deben presentar este reporte? Muy pocos estados o territorios de Estados Unidos exigen que las empresas divulguen información sobre los beneficiarios finales. Las personas que poseen o controlan las empresas, esta falta de transparencia permite que los delincuentes utilicen fondos mal habidos y oculten sus identidades a través de los negocios en Estados Unidos, utilizando las empresas ficticias de fachada. Esto a su vez perjudica a los estadounidenses comunes porque la falta de transparencia genera un campo de juego desigual para las empresas estadounidenses honestas y legítimas. La inaccesibilidad de la información sobre beneficiarios reales también dificulta que las fuerzas del orden público rastreen y procesen las actividades delictivas. Al recopilar información sobre beneficiarios reales y compartirla con las fuerzas del orden, las instituciones financieras y otros usuarios autorizados. La FinCEN dificulta que los malos actores oculten o se beneficien de sus ganancias ilícitas. ¿Pero por qué se debe presentar y quiénes deben presentar el reporte del Beneficial Owner Information? El BOI. Ciertas empresas denominadas empresas declarantes deberán informar sobre sus beneficiarios reales a la FinCEN. Hay dos tipos de empresas declarantes. Empresas declarantes nacionales y empresas declarantes extranjeras. Una empresa de informes nacionales se define como una corporación, una sociedad de responsabilidad limitada o cualquier otra entidad creada ante la Secretaría de Estado u otra oficina similar en cualquiera de los 50 estados o una tribu india. Una empresa extranjera declarante es cualquier entidad que sea una corporación, compañía de responsabilidad limitada u otra entidad también formada bajo la ley de un país extranjero y registrada en cualquier estado de los Estados Unidos o una posesión de este. Se ha tenido que presentar un documento ante una oficina estatal, ante la Secretaría de Estado o ante una tribu indígena, entonces es una empresa que informa a menos que se aplique una exención y debe representar el BOI. Para las definiciones de empresas declarantes tanto nacionales como extranjeras, un estado significa cualquier estado de los Estados Unidos, el Distrito de Colombia, el Estado Libre y Asociado de Puerto Rico, el Estado Libre y Asociado de las Islas Marianas del Norte, Samoa Americana, UAM, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, las islas de cualquier otro estado libre asociado que sea una posesión de los Estados Unidos. Existen las excepciones. Si usted califica para una de estas, su empresa no debe presentar. En el sistema que nosotros manejamos encontramos las corporaciones, las sociedades y las Limited Liability Companies. Si una empresa tiene más de 20 empleados o tiene ingresos superiores a los 5 millones de dólares, no deberá presentar este informe. Las entidades sin fines de lucro como las iglesias, los clubes deportivos, todo lo que se ha formado sin ningún afán de lucro están exentas de presentar este informe. ¿Qué información se debe reportar? Una empresa declarante tendrá que informar su nombre, cualquier nombre comercial, el DBA haciendo negocios, cómo esté comercializando un servicio o un producto. La dirección postal actual del lugar principal de negocios, si esa dirección está en los Estados Unidos, la sede o la empresa nacional que está formada. Para las empresas que informan cuyo lugar principal de negocios está fuera de Estados Unidos, también deben hacer este reporte. La dirección actual, desde que las empresas llevan a cabo negocios, en los Estados Unidos. Por ejemplo, la sede estadounidense de una empresa de informes de extranjera, su jurisdicción de formación o registro, número de identificación tributaria. Una empresa declarante también deberá indicar el tipo de presentación que está realizando. Es decir, si está presentando un informe inicial o una corrección de informe anterior o una actualización de un informe que ya ha sido presentado. ¿Cuándo usted debe presentar el BOE? Actualmente, el FinCEN no acepta ningún informe sobre los beneficiarios reales. Una empresa declarante creada o registrada para hacer negocios antes del 1 de enero de 2024, tendrá hasta el 1 de enero de 2025 para presentar su informe inicial de información sobre los beneficiarios reales. Sin embargo, una empresa declarante creada o registrada a partir del 1 de enero de 2024, tendrá solamente 30 días para presentar su informe inicial de información sobre los beneficiarios reales. Este plazo de 30 días corre desde el momento en que la empresa recibe la comunicación de la creación o registros desde el Estado o la Secretaría de Estado que le ha entregado esta información que ha proporcionado por primera vez este aviso público de la creación o registro, lo cual ocurra primero. El FinCEN comenzará a aceptar informes del BOE a partir del 1 de enero de 2024. No cobrará ninguna tarifa por enviar este informe. Será completamente gratis. Se solicita que el informe se envíe directamente al FinCEN, lo que se hará electrónicamente a través del sistema que va a estar disponible en el sitio web del FinCEN. Y las penalidades. No se olvide, las empresas declarantes, los beneficiarios efectivos y los solicitantes de sociedades son potencialmente responsables de proporcionar deliberadamente información falsa sobre la titularidad efectiva. La normativa incluye un lenguaje intencionalmente amplio que establece que cualquier persona que provoque que la empresa declarante no informe o que sea un alto cargo de la empresa declarante en el momento de la omisión de información puede ser personalmente responsable de las infracciones de la información. Las sanciones civiles incluyen una multa de 500 dólares por día por cada día de infracción hasta un máximo de 10 mil dólares. Las sanciones penales incluyen un máximo de dos años de prisión. La última actualización de la normativa durante el año 22 se publicaron las dos reglas con respecto al registro de beneficiarios reales y está prevista una tercera regla que se publicará en este año 2023 la cual le estaremos informando al detalle para que usted sepa que se tiene que presentar el BOI a partir del 1 de enero de 2024. En ella se establecen las definiciones para las disposiciones de informes de la base de datos de los beneficiarios reales de la FinCEN. No se lo pierda. Suscríbase al canal. Muchas gracias. Gracias.